Muchas gracias, diputado presidente. Miren, compañeras y compañeros, todo el año pasado, y desde antes cuando estuvimos discutiendo todas las reformas estructurales, hubo un tema que era recurrente en los debates, por lo menos en el Senado, seguramente también en la Cámara de Diputados. Y esto tenía que ver con los controles democráticos, implementar cada vez más exigentes y cada vez más acuiciosos controles democráticos entre el legislativo y el ejecutivo. Y esos controles pasaban, muchas veces, por pedir que los funcionarios públicos estuvieran presentes y comparecieran sobre sus funciones, sobre sus acciones, y en este caso sobre sus omisiones, en el Pleno del Congreso de la Unión. Sin duda, hay una cultura muy arraigada de proteger al partido en el poder cuando se está en el poder. Una cultura arraigada por no tocar a los funcionarios y jamás, jamás exponerlos al escrutinio de los representantes, de los legisladores. ¿De dónde nace ese miedo, ese temor? Esa necesidad de seguir escondiendo a los funcionarios y sus ideas y dejarlos solamente en el espacio de los medios de comunicación a rendir cuentas y no en las cámaras. Pues de esta lógica en la que hay una simbiosis entre las bancadas del partido en el poder y el Ejecutivo Federal. Simbiosis que no abona en nada al desarrollo democrático de nuestro país. Chuaifé no quiere venir a comparecer. Curioso, estamos hablando de la evaluación de los profesores y el Secretario de Educación no quiere ser evaluado. El Secretario de Gobernación nos dice que ahora sí va a implementar la evaluación, pero no quiere someterse a la evaluación del legislativo. Pues ¿a qué le teme? Quizás sabe que está reprobado de antemano. Quizás sabe que no pasaría la evaluación de un Congreso plural que está listo para hacerle las preguntas que le quiere hacer toda la sociedad. Quizás lo que sabe nuestro señor Secretario es que a pesar de que le estamos dando las preguntas que le vamos a hacer, pues no está en condiciones de respondernos. Miren, están pasando cosas muy curiosas en nuestro país. No sé si ustedes vieron esto el día de hoy en la prensa, en este periódico, en la jornada. Yo no sabía que ya los periódicos de nuestro país publicaban a ocho columnas pronósticos meteorológicos. Porque esto es lo único que representa esta declaración de llueve o truene, es un pronóstico meteorológico del señor secretario. Porque difícilmente podemos creer que lo que está diciendo se trate de una verdadera disposición y voluntad política por implementar la evaluación. ¿Cómo vamos nosotros a pronosticar? ¿Cómo podemos saber cuál va a ser el comportamiento de un político? ¿Cómo se puede predecir el comportamiento futuro? Observando el comportamiento pasado. Y el comportamiento pasado ha sido de una altísima decepción a las responsabilidades constitucionales que nosotros le dimos a este señor secretario. Nos dice que no se va a hacer la evaluación, después que siempre sí, y luego sale a hacer el pronóstico de lluvias, huracanes y tormentas. Eso es lo único que estamos escuchando, un pronóstico meteorológico. Tuvieron dos veces, y que lo sepa la gente, dos veces empataron el dictamen en la segunda comisión. Quizá ya el empate es parte de la práctica política y como el piojo está empatando tanto, como gocero que es ahora, pues entonces había que empatar. El procedimiento se violentó desde ese momento, todo por no hacer venir a un secretario. Hace unos días se acaba de presentar la sesión de control en el Parlamento Español. Y ahí los representantes del Ejecutivo acudieron a dar cuentas sobre diferentes temas. ¿A qué le temen a los controles democráticos? Entonces, ¿dónde está su vocación y su compromiso por la democracia? Trifet, hoy desafortunadamente estamos llamando a comparecer quizá a un exsecretario en funciones. De cualquier manera, sea esto o no así, vale la pena que un hombre al que le encargaron una de las transformaciones más profundas del país, explique por qué la echó a perder. No tema a la evaluación, señor ministro Emilio Trifet, no tema a lo que usted está obligado constitucionalmente a implementar en todo el país. Es cuanto, muchas gracias.